Ingeniero José Isabel Blandón, bienvenido. Buenos días, Fernando. Muy español, en su dicho. No me recuerda a mí los dichos de la barrio de Carabanchel, de Madrid. Carabanchel, cerca de la cárcel. Cerca de la cárcel. La cárcel está en medio de un barrio obrero. Un barrio obrero, sí. Un barrio distinguido por la visita que hacía la benemérita. Un barrio de la vida a llevarse a todos los obreros. Fernando, hablas usted de la Internet. Fíjese la importancia y el impacto de la Internet. Usted puede dividir, así en términos generales, las generaciones. Los que nacimos antes del Internet y las generaciones que nacieron post-Internet. Y esto marca así porque los que nacimos antes del Internet no somos dados. No tenemos las habilidades de manipular y manejar todo lo que ha venido avanzando desde esa decisión histórica. Y las generaciones nuevas han nacido prácticamente en manos de la inteligencia artificial. Stephen Hawking, uno de los grandes científicos del mundo, declaraba que estamos en peligro de quedar en manos de la inteligencia artificial. Estamos diseñando elementos de inteligencia artificial, llámese todo menos proveniente del ser humano, el homo sapiens, que pueden llegar a controlar el mundo con mayor eficiencia que nosotros. Y de hecho, la conducta social ya está determinada por el uso excesivo de todos estos aparatos. Usted ve, por ejemplo, en un restaurante parejas de enamorados, chateando, nadie conversa. Y la familia van todos y todos están sentados y todos tienen un celular y todos están chateando. O sea, hay una especie de presencia en abstracto. Miren los niveles de influencia que ha tenido esto. Y a propósito, hablando de esto, Mayer Mirashi, ese muchacho joven, empresario panameño, inteligente y brillante, dice que esta semana va a ser un anuncio importante que va a extramecer el árbol genológico de las comunicaciones en Panamá este viernes con Cryptex. Con Cryptex. Ya me estuvo hablando y la verdad es que ese muchacho no deja de asombrar su inteligencia y sobre todo su capacidad para, a pesar de esas adversidades, echar para adelante. Y no por casualidad que toco el tema de Mayer, al cual le siento un gran aprecio por su lucha, su constancia, su inteligencia y su talento. Es que esta juventud nuestra, que se está levantando con una gran capacidad de conocimiento, con una ansia emprendedora, no está escuchando absolutamente nada de los dirigentes políticos. O sea, están como huérfanos de apoyo. Incluso yo tengo un nieto mío que se traduce de la universidad, que está en otro mundo de la tecnología. Entonces hay decenas de miles de jóvenes panameños, así como Mayer, como José Raúl, como todos los que yo conozco, al cual desde estos micrófonos les brindo mi saludo y mi aprecio. Y a los dirigentes políticos, cuando hablen, piensen en esos muchachos. Son decenas de miles, ellos son hoy la mayoría, y a ellos no les tenemos ningún mensaje. De manera que a través de nuestro amigo Mayer Mirach, a todos los jóvenes emprendedores de Panamá, nuestra solidaridad y nuestra decisión de impulsar lo que sea para que la dirigencia política del país los incorpore. Aquí debe haber un ministerio de la juventud. Nosotros tenemos que incorporar a estos muchachos a la toma de decisiones. Sí, hablarles, empezando por ahí. Escucharles. Escucharles, hablarles. Es que no les escuchamos. Entonces hablamos de los jóvenes y nos referimos a los jóvenes que tienen problemas de conducta delictiva. Pero la mayoría de nuestros jóvenes no la tienen. De manera que vamos a pensar un poco. Acuérdense lo que decía Abraham Lincoln, un estadista es el que piensa en las próximas generaciones. Un político, como lo estamos viendo aquí a diario, está empezando en las próximas elecciones. Mirándose el ombligo todos. De eso hay por montones. Bueno, rápidamente un vistazo al mundo. Hablando de esto. Al llegar aquí en la mañana, muy temprano, hablaba con Guillermo sobre lo que está pasando en Chile. En el proceso electoral. Fíjese, la democracia cristiana, uno de los partidos más importantes en la vida política chilena, tuvo un desempeño pésimo, pésimo. Ha caído prácticamente a su nivel más bajo de su historia. Una fuerza política estabilizadora. Y con todo, además, la democracia cristiana chilena no está llena, como algunas democracias cristianas son. Es un conjunto de fuerzas que expresa casi todo el abanico ideológico de Chile. O sea, no era un partido ni de derecha de medio, un partido de muchas fuerzas políticas internas. Pero fue jugado un papel importante. En la democracia post-Pinochet y en el levantamiento del Chile moderno. Y hoy ha sido relegado a casi prácticamente, a ser una especie de histórico. Sí. Un... Como aquí, pues. Un dinosauro político, para decirlo aquí en el lenguaje más. Y una pieza de museo. Y las elecciones en Chile demostraron varias cosas importantes que son, digamos, transferibles a Panamá. Uno, una apatía del voto joven. Que prácticamente, cuando votó, votó por el Frente Popular. Que fue el que sorprendió y tiene 20 diputados. Es la fuerza más importante y tiene un senador. Un senador. Esta fuerza, a que nadie le daba, incluso las encuestas de más prestigio, le daban a la señora Sánchez, creo que se llama. Sánchez, sí. 6, 8, 10, 12 por ciento y resultó con 20 por ciento. Y se ha producido en Chile una nueva polarización política. Porque la campaña no entusiasmó a nadie. Ustedes recuerdan que un día que Guillermo le estaba hablando a ustedes del debate. Bueno, ese debate usted lo aprendía y daba ganas de apagarlo. No escuchaba a nadie poniendo nada en alasador. Y todo se basó a nivel de la falta de credibilidad que hay en el sistema político. Tenga esa palabra en la mente. Tenga la mente, porque vamos a hablar ahora un poco sobre Panamá. Y ahora, como que el país se ha energizado por lo que pasó. La televisión chilena está transmitiendo lo que ha ocurrido primero, la derrota de las encuestadoras. Pero fíjense lo que pasó en Chile. A las empresas encuestadoras se les impidió encuestar 15 días antes del proceso electoral. Entonces, a mí me parece eso una cosa absurda. ¿Quién puede hacer una encuesta 15 días antes de una elección y decir qué va a pasar? ¿No? O sea, nosotros tenemos algo parecido a eso. 20 días creo que es antes. 20 días, perdón. Esas encuestas usted las puede, ni siquiera las lea ya. Se las puede garantizar. Sobre todo en un país como el nuestro que vive bajo esta tensión política. Eso pasó en Chile. Hay una nueva recomposición. Nadie controla la asamblea, el órgano legislativo. Y todavía no se conoce cómo se van a reagrupar las fuerzas. Y todos los dos candidatos, los dos candidatos tienen posibilidades de ser electos presidentes. Pero todo el que gane, tanto Piñera o Alejandro, tendrán que pactar día a día con la asamblea. Día a día. Miren el complejo panorama que se hable en Chile. Pero les quiero llamar la atención a algo que está pasando en el mundo. Que nosotros hablamos muy poco. La masacre de Yemen. En Yemen, Arabia Saudita ha desatado una guerra. Han cerrado los puertos. Niños muriendo de hambre. El cólera se ha apoderado de la ciudad. Y usted se pone a pensar en Yemen. Yemen es uno de los pasos estratégicos más importantes. La guerra no está en Yemen por gusto. Y Arabia Saudita, que ha emprendido una campaña en el Mediano Oriente, en todo lo que se ha metido, el reino de Arabia Saudita ha perdido. ¿Se recuerdan la guerra de Qatar? Arremetió contra Qatar con trodo y no pudo arrasarlo. Y Qatar es uno de los países pequeños más ricos del mundo. Y él produce el gas natural más importante para Europa. Y obligó a Qatar a hacer alianzas con Irán. La guerra en Siria. Ayer, el presidente de Siria y la alianza que defiende, a Siria, de los estados ilámicos, declaró el fin de la guerra y la apertura del proceso político. Allí, gran parte de la oposición de yihadistas y terroristas estaba impulsada por Arabia Saudita. No se engañen. Y ahora Arabia Saudita intenta utilizar al Líbano como un elemento para llevar a Irán a una guerra. El resultado de eso, ¿qué podría ser para nosotros aquí en Panamá? Un incremento de los precios del petróleo. Y al tener eso, un incremento de combustible para nosotros, un aumento de la inflación. Hacernos la vida más imposible. En el momento en que no hay problemas de suministro de petróleo en este momento, pero una guerra entre dos poderosos de esta naturaleza tendría ese efecto directo. Pero todo eso está pasando. En un momento en que los Estados Unidos están viviendo una especie de aislamiento histórico. Escuché a un general de los Estados Unidos, el jefe, el jefe del programa nuclear, el que da la orden final. Decir que si él recibe una orden contraria a la ley, él no tira las bombas nucleares. Mira hasta dónde hemos llegado nosotros. Es una cosa que a mí me impresionó, porque nunca pensé, primero que hubiese un presidente de los Estados Unidos, que pudiera apretar un botón o dar una instrucción nuclear. Y que un general, cuyo está subordinado a la estructura civil, diga eso. Eso es bien peligroso. Bueno, por menos Truman votó a MacArthur. Sí, pero Truman venía con todo su primitivismo. Venía formado de la guerra, sabía lo que tenía que hacer. Y detrás de él, los militares estaban también... Es que MacArthur se convirtió en un problema para todo el mundo. Pero este general dijo esto, y no lo estoy diciendo yo porque me lo mandó la RT de Rusia. No, no, esto lo impuso la CNN en una noticia. ¿No? Ven, como si fuera poco ahora, el eje central de la unidad europea, Alemania, se encuentra en una situación ahora de impasse. La señora Angela Merkel, que es sin duda alguna la portastandarte de la unidad europea, está en el borde de no llegó a acuerdo y ella prefiere nuevas elecciones que se abra un nuevo proceso electoral. Y eso crea un nuevo elemento de incertidumbre unida a la incertidumbre que tiene Inglaterra con el Brexit. Ese es el mundo en que nosotros nos estamos desarrollando. Y aquí, mi querido amigo y estimados televidentes, seguimos mirándonos al ombligo en el mundo que se abre. Con todas las cosas buenas y positivas que tiene. Y nosotros, con una población joven, con una gran capacidad técnica, que ni siquiera escuchamos. A la vuelta, hablo un poco sobre la situación local. Así es. ¿Por qué está el ingeniero Blandón? Temas de hoy. La vuelta de Juan Carlos Navarro. Caso de Brech. Y tren bala. Hasta Chiriquí en dos horas. Y hasta Santiago, ochenta minutos. Bueno, primero tengo que decir algo. Usted recuerda que en las audiencias del 9 de noviembre, no estaba todavía terminada la audiencia, cuando Ricardo Francolini presenta ante la opinión pública sus puntos de vista sobre lo que allí pasó y anuncia que presentaría una querella por calumnia e injuria contra la fiscal Moore. Bueno, ese denunciado se convirtió en un hecho. Entonces, una acción vale más que mil declaraciones. Ayer, el propio Ricardo Francolini se presentó ante el Ministerio Público a presentar junto a su abogado una denuncia sobre este hecho, en donde él fue mencionado sin haber recibido dinero. No hay en el expediente, según la posición que ha expresado con claridad Ricardo Francolini, nada que lo vincule a haber recibido dinero, el hecho que haya recibido dinero como fue presentado allí. De manera que, incluso en el comunicado que se hace público por parte del Ministerio Público, cuando se presenta la lista de los que recibieron dinero, no aparece Ricardo Francolini. De manera que esos hechos están en desarrollo y sin duda alguna, Odebrecht, este caso, seguirá siendo un caso importante, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino por su efecto en la estructura política partidaria del país. También le quiero comunicar a toda la gente que está esperando el pago del CERPADEM, que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, usted puede llegar y tener la información. No tiene que ir a ninguna oficina, no pierda el tiempo. Ahí le van a decir, si usted recibe su pago de pensiones y usted tiene derecho al CERPADEM por la banca, le van a indicar dónde tiene que retirar los cheques. Y de cuánto es. Y de cuánto es. Y ahí le van a indicar cuánto es y también, si usted no lo recibe, en qué lugar usted lo va a recibir. De manera que no se, no se, no se llene de angustia. El que espéralo mucho, espéralo poco. Yo quisiera presentarles a ustedes, en el marco de la cual situación política que vive el país, un balance de dónde estamos. Y la primera cosa que uno tiene que preguntarse, Fernando y este mostro el evidente, este es el momento en que el país está esperando que alguien se postule para presidente. Yo creo que hay una lucha política en desarrollo. Las campañas políticas son permanentes ya en el mundo moderno. Pero, dadas las circunstancias muy específicas que atraviesa la República de Panamá, con toda esta impronta que tiene el accionar del Ministerio Público en la estructura política y social. Y más que en la estructura social, en la estructura mediática. Esto es casi un suicidio está anunciando que yo voy a correr o no voy a correr para nada. ¿Por qué? Porque primero hay que saber quiénes son los que van a quedar vivos de todo esto que va a pasar, o que está pasando. No está claro todavía y faltará un par de meses antes de que tengamos una película completa de cómo esto afecta a las estructuras políticas del país. Por el momento yo puedo decirles a ustedes, y ustedes pueden hacer el ejercicio conmigo y hacerlo ustedes añadiendole más cosas. Pero a mí hay tres elementos fundamentales que usted tiene que tener en consideración en la coyuntura actual. Uno, ¿cuál es el tema mediático de mayor importancia? en el país hoy. La corrupción. Es el tema mediático de mayor importancia. ¿Cuál es el tema estructural más importante? El que acerca al candidato, al elector. ¿Cuáles son los temas estructurales? Bueno, la gente tiene otras preocupaciones. Por ejemplo, la juventud tiene una preocupación que no ha sido tomada en consideración para nada. Los productores agropecuarios tienen otra cosa que les preocupa. Los padres de familias que doblan el próximo año y que las escuelas privadas disparan su precio por lo que está ocurriendo en el aumento de salarios y en el aumento del salario mínimo. Y esto tiene un efecto directo en el costo de la educación privada y una parte importante de esa educación privada va a pasar a la pública, poniendo más presión a la pública. Entonces, la educación es un tema importante. La salud pública es un tema importante. La seguridad ciudadana es un tema importante. La participación de la mujer como elemento fundamental para la transformación de la sociedad es un tema importante. Esos son los temas estructurales que los políticos no le están hablando al electorado. Pero hay un tema subjetivo, es decir, un tema que suyace en la mente de todos nosotros ahora mismo. Cuando los panoramas se ponen de esta naturaleza de complicado, la forma más fácil que un elector decide cómo formar su opinión es pensando a quién le cree. Entonces, la credibilidad se convierte, digamos, en la joya de la corona política. Por eso que cuando usted ve políticos hablando de corrupción, lo que pasa inmediatamente en la mente del lector es borrarlo del mapa. Porque cuando usted ve a alguien diciendo hombre, a mí me cuestionaron para recibir coima o que Pulano es coimero y yo no, diciendo él, un político, eso no es el discurso. ¿Por qué? Porque no tiene credibilidad ante la opinión. Más que todos están descalificados ahora mismo a hablar de corrupción. Exactamente. Porque mediáticamente el tema de la corrupción toca en una forma horizontal a toda la estructura, no solamente a los partidos políticos. Porque es muy fácil que algunos empresarios hoy dicen los partidos políticos son corruptos. Ah, pero nosotros no los empresarios. No, eso no es cierto. La base de la corrupción está ahí, en ese sector empresarial. Igual que pasa con algunos miembros de la sociedad civil. Nosotros somos puros, los demás son impuros. Entonces ese sentido de darle la calidad, todos los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. Hay un dicho bíblico de aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues. Que tírela. ¿Qué está sucediendo en este momento en nuestro país? Hay un desencuentro político entre las dirigencias de este país y la base electoral. Y los dirigentes políticos hablan con el mapa de sus adversarios en la mente. O sea, cuando alguien del PRD habla, piensa en cómo le va a sacar la ñ al CD y a Varela. Y cuando los otros hablan es cómo le va a sacar la ñ al PRD. Entonces uno se hace una pregunta, el electorado simple. Nosotros no tenemos, cuando estamos en el pueblo, la gente no tiene tiempo para estar pensando en pendejadas. Uno tiene tantos problemas diarios que no le dedica absolutamente ningún tiempo a las necedades de los ataques. Yo no sé si ustedes están, si ustedes creen que eso le produce votos, sigan por ahí. Y le va a pasar el cuento a la democracia cristiana. Un poderoso partido en Chile quedó reducido a cenizas casi. Entonces, el electorado tiene una concepción, Fernando, de sus necesidades. Pero el político tiene una concepción completamente equivocada de cómo comunicarse. porque el mapa que el político tiene en la cabeza es quién es su adversario más importante. Entonces, si yo le pego a Fernando porque es el que yo creo, yo creo que estoy haciendo una comunicación, no. Cuando un político habla, sobre todo en una coyuntura como esta, lo que tiene es que orientar al país. ¿Qué es lo que el país necesita en este momento? Orientación. Orientación. ¿Qué necesita? Compromiso. ¿Qué es lo que necesita? Habla con la verdad. Por lo menos alguna vez en tu vida, digas algo cierto. Y cuando hables, ten el mapa político en la mente. Por ejemplo, ¿cuál es el mapa político de este proceso electoral que se va a abrir? Todavía no está abierto. Se va a abrir a mediados del próximo año cuando sepamos quiénes son los que han quedado vivo y quiénes han quedado muertos y quieren quedar heridos de gravedad. No pueden ir ni siquiera a la calle. ¿Cuál es el mapa electoral? Observen lo siguiente. Los muchachos que van a primera votación por primera vez, o sea, aquellos que tuvieron 15, 16 años en la pasada elección, ahora van al proceso electoral. Esos son cerca de 350 mil muchachos que por primera vez van a emitir su voto. Yo les pregunto a los dirigentes políticos, ¿ustedes le están hablando a esa gente? Esos muchachos tienen entre 18 y 25 años. Los que tienen 25 ya son profesionales y no encuentran ningún espacio en las estructuras, ni en el debate, ni atención, porque ellos no están pidiendo que usted le den puesto. Ellos lo que están pidiendo es respeto. Ese electorado que en Chile no fue a votar en su gran mayoría y que no va a votar, que se levanta el día de las elecciones a la misma hora que se levanta siempre porque no le importa. ¿Qué de excitante hay en lo que están planteando los dirigentes políticos en este país? Nada. Una guerra sorda de descalificación, de acusaciones, de quién es más ladrón que el otro. ¿No es así? Eso no produce interés. Hay que entusiasmar a este país. Entonces, una ola de pesimismo se ha montado sobre la mente del elector panameño. Un elemento de ese mapa político son las mujeres. Entonces, nosotros pensamos que las mujeres votan porque el candidato es simpático. Y entonces, esos errores tontos, el voto más crítico que yo conozco es el voto de la mujer. ¿Pero qué le estamos diciendo a la mujer? Fíjense en un momento en que el acoso es la falta de respeto al género femenino. Se ha convertido ya en un escándalo mundial. Porque el acoso sexual no es sobre sexo, es sobre poder. Porque desde la perspectiva de que tiene poder, cualquiera que sea el poder que tenga, bien sea el director o directora de un medio, el director o directora de una institución, el ministro o ministra o el empresario, lo que abusa es de su poder para avasallar sexualmente ahora a una mujer o a un hombre. Normalmente, el acoso va dirigido más hacia las mujeres. Yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje de esta estructura política a los miles de mujeres panameñas que son responsables, cuyos hijos son su única responsabilidad? Porque los padres brillan por su ausencia. No es que sea padre y madre, porque nadie puede ser padre y madre. Esa mujer que tiene hijos y que está sola, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos para ese estrato de la población de adultos mayores que a la edad de 62, 65 años está sin hacer nada en la sociedad? ¿Cómo hacemos para incorporar a esa gente a tener un trabajo? Yo les puedo garantizar que hay miles de profesores, de ingenieros que estarían dispuestos a ayudar a nuestros niños si les buscamos un espacio. ¿Qué le decimos a esa joven pareja de ingenieros o doctores o obreros calificados que se casan y con un salario de 1,500 dólares no pueden tener si quieren un hogar y si compran la casa tienen que venirse en bus y pasar tres horas y media para regalar su trabajo y tres para atrás y si tienen hijos lo ven los fines de semana nada más. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué le decimos a las mujeres que son violadas en las veredas? ¿Qué le decimos a las miles de niñas que sin edad biológica ni emocional están pariendo? Más de 5,000 niñas nuestras salen del colegio para incorporarse al ejército de mujeres condenadas a la pobreza eterna ¿Qué le decimos a esas comunidades nuestras en el interior donde no hay política de agropecuaria? A los indígenas donde queremos imponerles desde la perspectiva nuestra el modelo de desarrollo sin contar con ellos para hacer su propio desarrollo estas cosas cuando yo llego por ejemplo a decir voy a decir cualquier partido a un PRD decir el PRD es la la solución de los problemas de este país ¿Puede realmente un partido político abrogarse la responsabilidad de resolver los problemas de este país? No ni el PRD ni el cambio democrático ni el panameñismo ni ningún partido ni ninguna personalidad individual la solución la solución del problema de este país es la responsabilidad de todos necesitamos un movimiento envolvente que con respeto a las diferencias de ideas que con respeto a diferir que yo que usted piense igual que diferente a mí no me permite a mí insultarlo a usted yo me conformo que usted piense independientemente que piense diferente a mí pero usted que mira en las redes sociales esta los insultos el lenguaje procast el mirar el pecado en lo demás y no tener un proceso de autorreflexión entonces las autocríticas que se hacen son tan superficiales el lenguaje es tan idiota ¿no es así? que simplemente rechaza en el electorado yo me propongo por ejemplo y le propongo a todos estos que están hablando y que tienen aspiraciones presidenciales oigan váyase a la terminal de transporte tome un bus y váyase a chorrera a las 4 de la tarde vaya allá y pídale a algún amigo suyo que usted se quiere quedar allá y ojalá ese día se haya ido el agua porque siempre se va o la luz y entonces regrese a trabajar al día siguiente y salga a las 4 de la mañana de allá para acá para que usted vea lo que usted está hablando entonces cuando hacemos carreteras criticamos las carreteras cuando hacemos el metro es porque está mal porque no tienen capacidad de pensar entonces esto que pasó en Chile esto que está pasando en nuestro continente es una expresión del deterioro de las estructuras políticas y no hay salvadores solo nosotros hay un dicho popular ese que solo el pueblo salva al pueblo no es eso así nada más es si todos nos educamos en saber cómo hacerlo entre todos y si todos nos respetamos es que podemos avanzar y termino diciéndole yo no creo que el destino de nuestro país ni siquiera la actual situación es de la más deplorable no nosotros hemos construido una nación de la cual podemos sentirnos orgullosos yo me siento orgulloso de ser panamés no escogería ningún otro país ni haría la capital de mi país en ningún otro país aquí no es el dinero lo que motiva mi vida es la lucha de las ideas lo que nosotros tenemos que influirle a este país darle a este país un sentido de razón de existir como nación un sentido de colectividad respetando las individualidades y las diferencias eso es lo que tenemos que hacer entonces déjese de estar hablando lenguajes de profetas falsos porque profesan fe que no creen hacen propuestas que no pueden hacer cómo eliminar la corrupción del país vamos a ver pensando que la corrupción es Odebrecht no la corrupción es una estructura que se ha enfincado en la sociedad y está en todos lados está en el niño que se copia está en el político que paga porque voten por él está en que usted le le pegue mentira a sus hijos está en el tiempo en que usted no le dedica a su familia está en todo entonces queremos mirar la corrupción en un solo término ¿cuántos abogados y bufetes de abogados escriben hablando de que hay que tumbar la corrupción de Odebrecht no, la corrupción no es de Odebrecht sí, es una parte de la corrupción pero el sistema es el que está corrupto entonces termino diciéndole yo creo en la fuerza creadora que tiene el país lo hemos hecho en momentos difíciles todavía estamos en el momento más crucial de este periodo no por mucho madrugar amanece más temprano dice mi pueblo así que les aconsejo que en vez de estar pensando en ser candidato a presidente ¿por qué no piensan en ser mejor ciudadanos primero? ¿les parece? hombre eso sí lo estamos necesitando como de mayo gracias por ver el video gracias